En videos anteriores te dijimos que la energía infinita no existía, pero estábamos equivocados. Hemos descubierto la fórmula mágica que hará temblar a todas las multinacionales. Y en este video te lo mostraremos en una sola toma. Sin cortes ni trucos. El cosmos está de nuestro lado y derribaremos aquella maldita frase que dice que nada es gratis. En este momento les estamos mostrando la base, donde pueden ver que no hay absolutamente nada para esconder. En el toma corrientes tampoco. No. No. Gracias por ver el video 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 Conectamos el motor Arrancará cuando demos el primer impulso Ahí vamos Está generando 220V con energía gratuita Y como ven lo levantamos y no hay ningún truco Sigue funcionando Sin ningún tipo de pérdida Desenchufamos el sistema y el motor se ha detenido Desenchufamos el sistema y el motor se ha detenido Insistimos en que estamos haciendo todo en una sola toma Estamos sacando el motor para posteriormente abrirlo Y ya lo veamos Y ya lo veamos Desarmaremos el alternador Veremos si en su interior hay alguna batería Como pueden apreciar no hay absolutamente nada Está girando Y solamente como pueden ver hay imanes Veremos ahora si está en el motor Cuesta un poco desarmarlo porque viene en unidad sellada el motor Como pueden ver no hay baterías ocultas No hay absolutamente nada Se produjo la energía infinita Como vieron amigos Esto es una realidad Y es posible Un mundo mejor nos espera Sin trabas multimillonarias y perversas Que hacen de este mundo Un lugar peor Y como nosotros nunca nos guardamos nada Les comentamos amigos queridos Que si este video llega a 870 mil millones de visualizaciones Compartiremos con todos ustedes los planos de este sistema Y explicaremos paso a paso con detalle Cómo tienen que hacerlo Y hay más Si esto sucede Sortearemos un voucher de 150 dólares Para gastar en el hipermercado multinacional Más cercano de tu barrio Sin importar el país que seas Y como si esto fuera poco También ganarán este motor realizado por nuestra empresa Unamos nuestras fuerzas para combatir El sueño de muchos ha llegado Nos hemos salvado Nosotros hemos venido Para salvar la crisis energética mundial Amigos Esto ha sido una parodia ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!